La hermandad de una hermandad es que la hermandad manda a sus hermanos y manda al cabildo de hermanos. Con lo cual, lo que vuelvo a repetirte, es muy fácil opinar. Y sobre todo muy fácil opinar sin anónimo, sin nombre propio. Con lo cual, me gusta o no me gusta, en mi opinión, caballero, ¿quién es el que trabaja en las ferias? ¿Quién es el que trabaja todo el año? ¿Quién es el que hace una cabalgata de reyes por y cobesa todos los años? Son estos señores. Pues si a usted no le gusta esa Virgen o ese Cristo, no vaya a verlo. Vaya a ver otra, claro. Vaya a ver otra. Pero que el trabajo lo están haciendo bien, sí lo están haciendo bien, y están trabajando por su hermandad. Creo que lo que hay que cultivar mucho es la personalidad de cada hermandad. Podríamos decir la idiosincrasia. Y esto lo envuelve todo. Y sobre todo apostar por cosas a las que se le pueda dar continuidad. Es decir, yo ahora veo, no sé, una banderola de color X en no sé qué pueblo, y vengo y las pongo, le pego uno a mi hermandad. No me parece. Además es que me parece un esfuerzo poco fructífero. Yo lo hablaba con un grupo de gente, tanta gente dejándose la piel, por ejemplo, en el exorno de las calles. Creo que hay que apostar por hacer otras cosas. Es el mismo grupo de gente, pero cosas menos perecederas. Es decir, en vez de tantas flores de papel a lo mejor colgando, que muchas veces hasta estorban para pasar paso, que no son propias estéticamente de aquí. Ese grupo de gente reúnelo a unos reposteros bonitos de fieltro, que lo pueda utilizar 20 millones de veces más, por ejemplo. Que ocurre con un montón de cosas. Saben que estamos siendo frutos de una época en la que se cultiva la inmediatez, o somos víctimas de la inmediatez. Y la globalización. La globalización. Después, por ejemplo, una cosa que me chirría a mí un montón son la fachada de los templos con los plotes. Qué cosa más horrible. Horrible. ¿Cómo se puede tapar un muro del siglo XVII con un plot? La tuya, por hermandad. Yo no entiendo cómo San Mateo se permite tener eso. Y además, cosas que se pueden poner, San Mateo y San Marcos. San Marcos, yo lo entiendo. Y otras muchas. Bueno, y te decía una cosa.